Han pasado seis meses desde que el COVID-19 apareció en el mundo para ponerlo patas arriba. Y la batalla sanitaria, con medidas sin precedentes, no ha impedido el contagio de más de 7 millones de personas y la muerte de más de 400.000. Estamos en manos de los avances que hagan miles de científicos en todo el mundo que han emprendido también una carrera, como pocas en la historia, para ganarle a la enfermedad. En este video te explicamos cuatro descubrimientos que la ciencia ha hecho en seis meses de pandemia. Y que están siendo clave para combatirla. Hay algo en lo que los científicos son bastante unánimes y es que el nuevo coronavirus surgió de manera natural en un murciélago y luego saltó a los humanos. No está del todo claro aún cómo ocurrió ese salto, pero la alerta, por la que se sospechaba era un brote viral de neumonía en China, se encendió a final de diciembre de 2019. Al principio se pensó que la propagación había comenzado en un mercado donde venden todo tipo de animales en Wuhan. Pero luego los científicos descubrieron que el primer paciente que nada tenía que ver con el mercado se había registrado a inicios de diciembre de 2019 en esa misma ciudad. Y pocas semanas después, el 10 de enero de 2020, el Instituto de Virología de Wuhan publicaba la pieza más crucial del rompecabezas del coronavirus. Se trata de la primera secuencia de su genoma con toda la información de lo que el virus necesita para replicarse y propagarse. Esto permitió saber primero que se trataba de un coronavirus y segundo, que era un 80% idéntico al SARS, el virus ya conocido que causó un brote entre 2002 y 2003. Según las evidencias científicas, el nuevo virus causante del COVID-19 es el séptimo coronavirus que logra saltar de un animal a un humano. Y la revelación del genoma le costó caro al equipo chino que la difundió. Cerraron su laboratorio, pero para esto ya la valiosa información estaba en Internet y en manos de la comunidad científica mundial. Y esto facilitó muchas investigaciones sobre el nuevo coronavirus. Utilizando la plataforma científica GizDate, laboratorios de todo el mundo han compartido la secuencia del genoma de sus respectivos países en tiempo real, utilizando miles de muestras nasales de los casos positivos. Y esto ha permitido entender el virus y darle seguimiento, saber cómo se propaga, cómo se comporta, cómo va mutando. Un ejemplo, toman una muestra en Nueva York que revela tres mutaciones únicas. Y si varias muestras en Wuhan también muestran esos mismos tres errores o mutaciones en su genoma, es muy probable que todos esos casos provengan de una sola transmisión. Y esto es crucial para ayudar a los expertos a comprender cuándo y cómo el virus saltó de Wuhan a Nueva York. Con estos datos, los científicos crearon este mapa de mutaciones del virus mientras se extiende por el mundo. A su vez, esta información es útil para quienes están en el terreno rastreando los contagios. Sin embargo, este trabajo de rastreo puede ser muy difícil, en parte por la llamada propagación silenciosa. Los científicos pudieron estudiarla gracias a un experimento único en el pueblo de Vaux, donde se registró la primera muerte por coronavirus en Italia el 21 de febrero. Inmediatamente se decidió aislar a toda esa aldea, en la que viven cerca de 3.000 personas, y hacer pruebas repetidas a todos los habitantes con o sin síntomas. Así llegaron al hallazgo más importante. Un porcentaje enorme de los casos positivos tenía síntomas muy leves o ninguno. El 40% de los infectados no era consciente de que tenía la enfermedad y podía contagiar a otros. Y otros estudios posteriores aseguran que este número puede llegar al 70%. En resumen, el experimento de Vaux mostró la eficacia de la enfermedad para propagarse entre personas que ni siquiera saben que están enfermas. Otro descubrimiento clave sobre el coronavirus es la forma en la que consigue entrar al cuerpo, enganchándose a unos receptores muy específicos que se encuentran en la superficie de nuestras células, conocidos como ACE2. Y esto los llevó a entender por qué el COVID-19 provoca tantos y tan diversos síntomas. El problema es que estos receptores a los que se engancha están en todo el cuerpo. La nariz, los pulmones, los intestinos, el corazón, riñones, el cerebro. Eso explica que una persona enferma de COVID-19 puede tener una infección en la nariz que le haga perder el olfato, o una inflamación en los pulmones que cause una tos severa y complicaciones para respirar que pueden llegar a ser mortales, como sabemos en algunos casos. Y esto es un rasgo clave de este virus. La mayoría de los virus son buenos para propagarse o son buenos para causar enfermedades graves. En el caso del SARS-CoV-2, es más peligroso porque es bueno para las dos cosas. Por eso, a pesar de seis meses de profunda investigación, los científicos están de acuerdo en que la única forma de realmente poner fin a esta pandemia será la vacuna. 124 grupos en todo el mundo trabajan para encontrarla, aunque no hay muchas posibilidades de que alguna esté lista antes de 2021. Bueno, y para cerrar, otro dato científico es que descubrieron que los niños son menos propensos a enfermarse de gravedad con el coronavirus porque tendrían en sus pulmones menos de estos receptores del que hablamos en el video que ayudan al coronavirus a entrar dentro de las células humanas. Si te pareció interesante lo que viste aquí, por favor, compártelo. Suscríbete al canal y nosotros nos vemos la próxima. Chao.